y decir yo voy camino a mi victoria, de decir yo voy a conquistar mi salvación, aunque han intentado tumbármela, quitarmela, yo la voy a conquistar porque en vía de lucha, oh te adoramos señores. Viva el Señor, no es el tiempo de que se burlen de ti, es el tiempo de que tú proclamen ya lo que es tuyo, Elsie, olvídate Elsie, es el tiempo de que ya se acaben las burlas, es el tiempo de que tú te pares firme, de que te levantes, oye el Señor te dice Elsie, a ti te digo levántate, aleluya, levántate porque no estás dormida, aleluya, oye el tiempo se acabó, es el momento que te levantes, vive el Señor, vamos así a primera de Corintios 1551, aleluya, oh adoramos tu presencia señores, adoramos tu presencia señores, oye a ti te digo levántate, aleluya, santo es el Señor, aleluya, gloria, gloria, gloria al Señor, en primera de Corintios 1551 dice ahí, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, aleluya, por eso es que no podemos quedarnos dormidos, aleluya, por eso es que el Señor nos está diciendo Iglesia levántate, aleluya, por eso el Señor te está diciendo a ti que tú no tienes al Señor, lo que quizás te apartaste es el tiempo que te levantes, aleluya, porque la trompeta está pronta a sonar, aleluya, oye, porque ya pronto el Señor te hará la señal de que suene esa trompeta, para ser arrebatados a ese tercer cielo, aleluya, para ser arrebatados a nuestra morada que es eterna, oh vive el Señor, aleluya, el gran evento que ya está por acontecer, que quizás muchos no lo creen, que quizás muchos dicen tantos años, si yo llevo 40 años en el Evangelio y desde que me convertí me están diciendo que Cristo viene, y que Cristo viene, desde que yo soy pequeñita yo estoy escuchando que Cristo viene, aleluya, otros dirán, otros estarán viviendo como si fuera un cuento de hadas y como si nosotros estuviéramos en Fantasilandia, aleluya, oye, pero tú y yo no podemos creer en esas cosas, tú y yo, a ti y a mí el Señor nos dice talita cumi, oh vive el Señor, porque pronto será el momento de vernos cara a cara, aleluya, pronto será ese evento, aleluya, pero tienes que estar preparado, tienes que estar revertido con lo que el Señor te ha dado a ti, aleluya, tienes que estar con tus vestimentas limpias, sin manchas y sin arrugas, oh vive el Señor, aleluya, te adoramos, oh gloria, gloria, gloria al Señor, vamos a Romanos 13, 11, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos todas las obras de las tinieblas, imitámonos las armas de la luz, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, no provees para los deseos de la carne, aleluya, vive el Señor, que estamos esperando, aleluya, para levantarnos del sueño de la indiferencia, quizás decimos, no olvídate, si yo estoy bien, aleluya, oye, hay que examinarnos día a día para saber si verdaderamente estamos ahí como el Señor nos demanda, oye, porque es el tiempo de que nos levantemos de la indiferencia, aleluya, es el momento que te levantes, o vive el Señor, aleluya, tú quizás dices, cometí un error y es tan fuerte, es tan grande, que yo siento que el Señor no me va a perdonar, oye, llevo tiempo alejado de mis señores, y yo sé que Él ya no me va a escuchar, oye, decidí tomar decisiones por mí misma antes que contar con Él, y ahora no me atrevo a dirigirme hacia Él, aleluya, oye, mira, el Señor te dice, levántate y vuelve a mí, porque me sigo esperando, oye, te sigo esperando y te voy a levantar nueva, oye, oye, pero tienes que acercarte, porque si no te acercas a Él, Él no puede hacer nada en tu vida, aleluya, oye, deja de estar diciendo, me caí, me caí, me pasó aquello, me pasó lo otro, en vez de proclamar y declarar con tus labios la negatividad y tus derrotas, comienza a declarar con tus labios tus victorias, aleluya, comienza a declararnos que tú no veas nada con tus labios, mi familia es mía, mi hija está sana, mi hija le pertenece a Cristo, y olvídate de todo lo demás, aleluya, oye, muchas veces nos envolvemos y quizás empezamos a hablar cosas que no tenemos que hablar cuando el Señor nos manda a declararnos siempre en victoria, a decirle a un mundo que todavía hay esperanza, aleluya, oye, yo me imagino, yo nunca he ido, y no quiero tener esa experiencia tampoco, de visitar el infierno, pero yo me imagino cuántas vidas hay en el infierno, deseando la salvación, deseando estar en el lugar que tú estás sentado, aleluya, cuántas vidas me imagino hay en el infierno quemándose, y diciéndole al Señor, por favor, dame una oportunidad, porque ahora sé que es real lo que me decías, oye, muchas veces tú y yo despreciamos el tan grande regalo que el Señor nos dio en nuestras manos, que es la salvación, aleluya, y jugamos con ella como si fuera cualquier cosa, como si fuera una muñeca que nos regalan el sabidín y enero la tiramos por un lado porque ella no sirve, aleluya, oye, cuántas vidas hay ahí, oye, jóvenes, cuántos jóvenes han matado, cuántos jóvenes se han suicidado y están en el infierno en estos momentos, y tú hoy tienes el privilegio de estar sentado en esa silla, aleluya, tú hoy tienes el privilegio de estar ahí sentado todavía, aleluya, ¿sabes cuántos jóvenes se lamentan de que cuando le fueron a decir, Cristo te ama, acércalo en esta noche y ellos no quisieron porque se hicieron sabios en su propio opinión, ¿sabes cuántos hoy están deseando estar en tu silla, aleluya? Estar aunque sea, y aunque no le sirvieran al Señor, estar escuchando una palabra que harían, aleluya, hoy estaré escuchando un grito de Dios, aleluya, ¿sabes cuántos? ¿Cuántos desearían estar sentados en tu lugar aunque su matrimonio esté mal? ¿Cuántos estarían en tu lugar aunque tu matrimonio tú lo estás viendo en rebre, aleluya? ¿Sabes cuántos jóvenes estarían ahí aunque no tuvieran a sus padres a su lado? ¿Cuántos jóvenes estarían sentados en tu lugar, aleluya, aunque sus padres no los entendieran, aleluya? ¿Sabes cuántos jóvenes estarían ahí aunque estén enfermos, aunque tengan cáncer, aunque tengan sida, aunque no caminen, pero tienen esperanza que verán al Señor y ya no la vienen, aleluya? ¡Aleluya! ¿Sabes cuántos darían los que fuera por escuchar al Señor? Levántate, aquí te digo, levántate. ¿Cuántos quisieran salir de ese horno de fuego? Y ya no pueden porque es demasiado tarde. Y mientras a ti, a mí el Señor día a día nos dice, levántate, aquí te digo, levántate. Te quiero salvar de muchas cosas. Te quiero quitar la malgura. Te quiero quitar la depresión. Te quiero quitar la enfermedad. Y ahora prosperen tus cadenas, aleluya. Y los rechazamos. Rechazamos eso por los crecimientos del mundo. Cuando que el hombre no oscura dará, aleluya, el hombre jamás te dará la felicidad que tú anhelas. El hombre jamás te dará el amor que tú eres, aleluya. Sin embargo, el Señor te dice a ti, ya la hija, levántate, porque tengo miles de cosas para ti, aleluya. Oh, vive el Señor, aleluya.